Hola, hola, gracias por acompañarme en un video más. En esta ocasión les mostraré algunos diseños de rompers o enterizos cortos, espero sean de su agrado. Se pueden apreciar rompers en diferentes tipos de telas, colores y diseños para cada ocasión y para todos los gustos. Las dejo para que puedan terminar de apreciarlos. Gracias por ver el video. 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 Un saludo y hasta luego.